Y vamos a agradecer a Dios Así que Levanto mis manos Para agradecerle al Señor Porque no hermanos donde estas En tu casa En tu apartamento En el lugar donde estes Levanta tus manos Y dale gracias al Señor Diciendo conmigo a todos Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Bendito Jesús Y levanto mis manos Y levanto mis manos Bendito Jesús Bendito Jesús Diciendo conmigo a todos Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Date gracia en todo momento, de alegría y de tristeza, el Señor es el que recibe la alabanza. Levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús, levando mis manos para agradecerte. Lo bueno que has sido conmigo. Bendito Jesús. Escucha el coro hermanos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por ayudarme. Por bendecirme. Gracias Jesús. 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 Amén Junto a ti María, como niña quiero estar Tómame en tus brazos y amé en mi caminar Ven que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz Madre, 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 madre Madre, 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 madre Bendito entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Saludamos en esta rosa mañana, madre Gracias, madre mía Volvarnos a Jesús Haznos más sencillos Dar humildes con Dios Gracias, madre mía Voy a abrir tu corazón Porque nos entregas Y nos das tú ¡Gracias! 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 Y que Dios nos bendiga Así que desde ya vamos a cantar esta alabanza Para la honra y gloria del Señor Somos pecadores Hermanos y hermanas Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores Somos pecadores ¡Gracias! 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 Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores, pero Cristo los ama. Querido hermano, acepta a Jesucristo, que el corona ya está, allá en el cielo. Querida hermana, acepta a Jesucristo, que el corona ya está, allá en el cielo. Madre María, rogada por nosotros, en la tuya estás, allá en el cielo. Madre María, rogada por nosotros, en la tuya estás, allá en el cielo. Luchemos hermanos, luchemos hermanas, para lograr esa corona. No te desanimes, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, juntos venceremos en el nombre de Dios. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos y hermanas, te invito a que tú escuches, y te invito a que tú medites esta alabanza, en el nombre de Dios. Te invito a que tú te reflexiones, a que tú aceptes a Dios. Sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nada, mis hermanos y hermanas. Así que saluda a todos, y escucha y oiga este alabanza, mis hermanos. Hoy una voz que tierna me dijo Ven hijo mío, ven hacia mí, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Todo me entrego, todo me entrego, todo me entrego, solo por ti. Si tus pecados fueran tan negros, Cuál blanca nieve, los volveré. Haz penitencia, yo te prometo. Que nunca, 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 de tus pecados, me acordaré. Escucha hermano, escucha. Hoy una voz que tierna me dijo Ven hijo mío, ven hacia mí, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Todo me entrego, todo me entrego, todo me entrego, solo por ti. Hermanos, aunque tus pecados fueran tan negros, Como la lana de rojo, pero venga el Señor, Y Él te va a transformar, Él cambia tu vida, cambia nuestras vidas. Así que hermanos y hermanas, tú que me escuchas, No tardes en venir a los pies del Señor, No tardes en convertir a la palabra de Dios. Hoy una voz que tierna me dijo Ven hijo mío, ven hacia mí, Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Todo me entrego, todo me entrego, todo me entrego, solo por ti. Escucha esta frase hermanos. Cuando el mundo te aborrece. Más cerca estás de mi corazón. Yo fui el primero que aborrecieron. Tú nada temas, tú nada temas, Contigo estoy. Escucha aquello que dice el Señor, Hoy una voz que tierna me dijo. Ven, hijo mío, ven hacia mí. Ven, hijo mío, ven hacia mí. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Todo me entrego, todo me entrego, solo por ti. Así que hermanos, pase bien. En la vida de todos los hermanos que se encuentran en Los Ángeles, California. Hermanos y hermanas, quizás estás lejos de Dios, Pero Dios te llama a que te dice, No temas, aquí estoy, dice el Señor. Hermanos y hermanas, gracias por apoyarnos en nuestro ministerio. Saludos, paz y bien. Gracias. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Así que desde ya vamos a continuar más con los alabanzas. Amén y amén. Si, señor. En la casa de oración hay poder de Dios. Gózate de la presencia de Dios, hermanos. Amén y amén. En la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, en la casa de oración se siente el gozo, en la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, en la casa de oración se siente el gozo. Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, Jesucristo por en mí, en la casa de oración se siente el gozo. La Casa de Oración La Casa de Oración Mucho ánimo en manos en Cristo Jesús La presencia de Dios está contigo y en tu apartamento Aleluya Amén, gloria al Señor Quizás has llorado en mis problemas Quizás te estás pasando por momentos difíciles Él te quiere rescatar y te quiere rescatar ¡Santo Dios! Te doy gracias Señor Jesucristo Por haberme apartado del mar Ahora mi alma se llena de gozo porque tu palabra Habla de paz y de amor El cambio del mundo se va a impactar El cambio del mundo se va a impactar Te doy gracias Señor Jesús Gracias Dios Te doy gracias Señor Hoy me siento muy satisfecha Porque mi vida en Cristo está Hoy me siento muy satisfecha Porque mi vida en Cristo está Gracias por habernos alumbrado Tu palabra en nuestras vidas Si yo fuera por habernos alumbrado Si yo fuera por tu brazo Saber donde estaría lo sé Al estar luz a verlo es porque somos buenos O porque somos los mejores Y es porque somos Llamados y el cielo con gracias Solo te pido Jesús que perdones A los hombres que no te conoces Porque no te perdones Porque yo sentado a las tinieblas Porque tú eres luz Y alumbran los pensamientos Porque tú eres luz de la salvación Porque tú eres tú, por la salvación Te doy gracias Señor Jesús Gracias papá, gracias rey Te doy gracias Señor y abuelo Hoy me siento muy satisfecha porque en mi vida el grito está Hoy me siento muy satisfecha porque en mi vida el grito está Aquí estás en la presencia de Dios, tú estás en la presencia de Dios Siéntete satisfecho, siéntete satisfecha Aunque te dice tú no puedes, dile yo puedo porque tengo un Dios grande, poderoso, soy amado de Dios Tú has sido profeta de las naciones, no tengas miedo Fuerza de mi hermano, ya me gusta un sonido Quizás en tu vida te han criticado o te han despreciado Pero quiero decirte una cosa Puedes tener confianza a alguien de este mundo Pero por un momento va a volver enemigo Pero Jesús es nuestro mejor amigo Que nos da fuerza a los momentos difíciles Que te levanta de la cama como hizo conmigo ¿Cuántos dijeron? ¿Por qué se operó? No soy el que canta pues Las cosas llegan a la vida Y hoy puedo decir estoy en victoria en Cristo Jesús En mis invitaciones hay momentos estoy con dolor Hay momentos lo dije a mi esposa y yo no puedo más Como me duele esa enfermedad Pero cuando empiece a cantar Dios me ha ayudado y me ayuda en los momentos difíciles Nos confiamos más en Cristo Jesús Lo cantamos para la gloria del Señor Si usted está viendo Solo un momento a sus rodillas Cierra tus ojos y habla con él Habla con él, habla con él, habla con él Porque él está contigo Tú no estás solo y en tu apartamento En tu casa Tú que estás postrado en la cama Dale gracias a Dios Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejo Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé que es la vida Que Cristo me ha dado ¡Gracias! Y yo sé que es la vida ¡Gracias! Pero a Dios ¡Gracias! a Dios, aleluya, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó, aunque sea con problemas, pero a Cristo no lo dejó, porque yo sé, porque yo sé que es la vida que Cristo me ha dado, porque yo sé, y yo sé que es la vida que Cristo me ha dado, y como nunca sabes grande ha sido bueno, yo te amo rey de reyes, dueño de mi vida, nunca dudes a Dios, sobre mi peregría, su promesa y su voluntad de hermanos, ¡Gracias! 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 Por la paz que tú me usas Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tú me usas Gracias te doy Señor Yo tengo palabras que voy a agradecer No hay palabras y poquitos para agradecer Gastar alabanza por todos mis labios Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Aunque muy débil yo soy Gracias te doy Señor Con su sangre Aunque muy débil yo soy Si te sientes de mentofía papá Dios Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor No hay palabras que tú me usas Gracias te doy Señor 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 Amén Gloria a Dios Que el Señor Que el Señor nos bendiga Y bendiciones Vamos a cantar este alabanza Para la honra y gloria a Dios Así que Gracias te doy Señor Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Espíritu Santo Ven Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor. Acompáñanos, ilumínanos, por toda la vida, por toda la vida, Espíritu Santo Acompáñanos, ilumínanos, por toda la vida, por toda la vida, Espíritu Santo Señor, Acompáñanos en los momentos difíciles de la vida Aunque hay obstáculos, trampas, del enemigo que ha puesto, pero tú eres la luz y el camino Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor Acompáñanos Acompáñanos, ilumínanos, por toda la vida, por toda la vida, Espíritu Santo Acompáñanos, ilumínanos Acompáñanos, ilumínanos Espíritu Santo Que canta hermanos y hermanas Saludo a todos los hermanos Gracias Señor Amado sea Jesucristo Por siempre se ha alabado